El ser mujer es una dificultad añadida porque tienes que estar demostrando tu capacidad porque no se te supone. Es tan difícil informar en situaciones de cerrazón como era la Unión Soviética informativa que cuando hay un exceso de información como puede haber en Estados Unidos. Recuerdo cuando hubo el asesinato de Niemsov, el opositor a Putin, que fue tiroteado, uno más. Tremendo, Putin, tal, ha hecho. Pero ¿por qué no se contaba entonces, por ejemplo, cuando desaparecían y aparecían muertos la gente en el río Moscova con Yeltsin? Pero claro, Yeltsin era el gran demócrata. Siempre se ha creído que cuando se ganan las elecciones la televisión viene de regalo. Y entonces había unas interferencias, sobre todo en nacional, en unos periodos más burdas, en otros periodos más sutiles. Pero digamos que siempre se ha intentado interferir de alguna manera. Y en esa etapa de la que yo hablo era la que hubo menos interferencias. Hubo interferencias, pero hubo muy pocas. En otra vuelta de tuerca, Rosa María Calaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!